Andy acaba de hacer un nuevo movimiento. Andy es el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Este sujeto se le ha visto como el operador real de la política y los negocios del padre. Es el que gobierna detrás del padre, mientras el padre ya está enfermo. El padre nada más da la fachada y es el loco que maneja, pero a distancia en su trono. Pero su operador, su brazo derecho es el hijo. Y el hijo, bueno, pues lo toma esto como si fuera empresa familiar y hace y deshace. Pone posiciones en diferentes dependencias, principalmente donde se tiene que ver con el asunto de dinero. A ver, Andy no pone los secretarios. No, esos los pone su papá. Andy pone al que paga en las secretarías, al que hace las contrataciones. Sí, el que va a pagarle a las empresas. Y luego a sus cuates los pone a hacer empresas. Entonces es un negocio cerrado. Sus cuates tienen empresas que le venden a las dependencias y el que paga en la dependencia es un amigo de Andy. Negocio cerrado, brutal, nada mejor que eso. Esto es lo que se ha habido como un modus vivendis del cartel de Tabasco, de los hijos de López Obrador. Hoy Andy va por una nueva posición, va a hacer movimientos, está haciendo enroques. Hay un sujeto de apellido May que está a cargo del Tren Maya, que la verdad es un acaso de primera vez. De verdad, y no me lo digo por un tema de clasismo, sino porque es un tema de que es un tipo bastante absurdo. y a veces hasta vulgar para ser un representante de esta nación y que tenga a su cargo un proyecto tan importante como el de poner un tren en uno de los destinos turísticos más importantes de México. Pues lo están haciendo como si estuvieran haciendo, no sé, este, híjole, negocio. Es que no hay forma de, haga de cuenta como si estuviera operando un microbus en Ecatepec y súbale, súbale y en doble fila y correteándose y ganándose el tráfico, el pasaje y poniendo las cumbias a todo lo que da y aventando a la gente en los enfrenones y tantas cosas que se ven en el transporte público tan lastimoso para nuestros ciudadanos queridos. Así están con el Tren Maya, ¿eh? Nada de calidad, todo al chingadaso, a gandalle. Bueno, en Oaxaca acaban de asesinar a uno de los líderes que se oponían al tema de que López Obrador les compre tan barata las tierras o se las estén expropiando. Lo terminaron matando el líder de los comuneros y que se oponía a que las vías del tren pasaran por los terrenos de esta selva del sur de Oaxaca y que colinda con Chiapas. Es impresionante lo que están haciendo en el sur, en esta sed de hacer negocio a lo gandalla y además mal hecho. Bueno, pues alentado por el hijo de López Obrador, May se va del Tren Maya. Bendito sea Dios, ya lo van a dejar, pero está peor lo que va a escuchar usted. Lo van a poner como candidato en Tabasco. ¿Cuál es el plan? Entregar dos tramos y que el ejército se adueñe de la obra. Ya va a tomar el control de la obra el ejército, la obra del Tren Maya. Javier May confirmó el miércoles pasado que en septiembre se retira de Funatur. Deja la administración de esta dependencia desde donde descoordina la construcción del Tren Maya. Buscará la candidatura a gobernar Tabasco. Y bueno, según las encuestas dicen que es el favorito, Javier May. Curioso, doble parámetro. Javier May solo estaría en condiciones de entregar dos tramos construidos y transitables, el uno y el dos del Tren Maya, que además es donde ya había vías. A ver, esto es muy importante. Hay tramos del Tren Maya donde no ha habido conflictos, ¿se dan cuenta? Esto es muy importante. Hay tramos del Tren Maya donde no ha habido bronca de expropiación de tierras, de lastimar a los ejidatarios, a los comuneros, de pelearse con los conservadores de la naturaleza. Han transitado normal, o sea, casi ni nos hemos enterado. Y ya están terminados, ya hicieron las estaciones, ya están por terminarlo. Porque resulta que ahí ya existía el Tren. Eran vías que se ocuparon desde hace 100 años. Lo único que hicieron fue cambiarle los durmientes, sustituir las maderas todas viejas por estos nuevos de hormigón, ponerle la nueva grava y listo. Y en algunos tramos cambiar dos, tres vías que estaban oxidadas, pero ni siquiera cambiaron toda la vía férrea. Y van a echar a andar un tren sobre algo que ya estaba, que no tuvieron que romper selva, que no tuvieron que atentar contra la naturaleza ni contra los ciudadanos. Por eso esos tramos van a salir sin problema. Pero de verdad, ya están terminados y nosotros ni en cuenta. ¿Dónde está la bronca? Tramo 5, que es el más importante, porque es donde le están dando en la madre al subsuelo, a este sistema de cavernas subterráneas que son tan importantes para el equilibrio ecológico. Ahí sí porque son vías nuevas. Ahí sí porque le partieron la madre a la selva. Ahí sí porque están haciendo las cosas al chingadazo. Incluso están desapareciendo los líderes que se han opuesto a la obra. Bueno, van a terminar el tramo 1 y 2. O es decir, van a inaugurar el servicio del tramo 1 y 2 que ya existía. Nada más tiene estaciones nuevas y le van a poner un tren moderno. Va a dejar de ser el tren de diésel, que por cierto es el tren de diésel que vimos cuando arrancamos. ¿Se acuerdan que sí se veía un tren cuando arrancaron la obra? Un tren de los antiguos. Y había una vía y el tren venía. Porque siempre ha existido esas vías. Y siempre pasó el tren por ahí. Bueno, lo único que van a hacer es poner un tren nuevo. Bien por eso. Bien por eso. Aprovechar las vías que estaban sin utilizar. Bien por eso. Mal porque... Porque de ahí decidieron partirle la madre a lo demás. Bueno, Javier May termina eso. Y se va como candidato a la política electoral. Mientras que Rocío Nale está en duda para Veracruz. Porque no logra que Dos Bocas produzca combustible comercializable. De hecho, se le incendia la refinería antes de ser inaugurada. La explicación al interior del gabinete es contundente. La salida de Javier May es muy auspiciada por el ejército. Concretamente por los generales Gustavo Vallejo y Fernando Cervantes. Titular del Colegio de Ingenieros y ascendido a general brigadier el año pasado. Vallejo, el general Vallejo. Fíjense bien, los generales ya están mandando en México. Fíjense bien en esta nota. El general Vallejo pretende que Fonatur solo tenga un papel administrativo. Y que el ejército tenga un control absoluto de cara al proceso en intensas expropiaciones que viene para los próximos tramos. ¿Quieren al ejército operando y no a Javier May? Porque Javier May todavía medio negociaba con… Quieren que el ejército tome el control y comiencen a hacer y deshacer para terminar ese tren que les regaló López Obrador. Acuérdense de ese nombre. El general Vallejo es el que está impulsando que Javier May les entregue Fonatur ya de una vez a los soldados. Todo este proceso es monitoreado muy de cerca por quien creen. Y además se sentaron antes a dialogar y fue palomeado este plan de los dos generales y Javier May. Sí, por el hijo de López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán. Él, sin duda, es el que le ha dado el visto bueno a los generales de la Sedena para que Javier May ya se incorpore a la campaña de Tabasco y les entregue el Tren Maya. A ver, aquí no es porque Javier May… O sea, a Javier May le come por ser el candidato, sí. Pero este movimiento realmente es un movimiento operado y presionado por los generales del ejército y palomeado por el hijo del presidente. De ese nivel ya estamos. Entre los generales se menciona que detrás del interés de López Beltrán en Tabasco está la semilla del inicio de su propia carrera política hacia el 2030. Está preparando su carrera Andy López Beltrán, algo que en privado también es alentado en la oficina de Octavio Romero en Pemex. Javier May está favorecido además por los escándalos de Adán Augusto López Hernández que le han dejado muy poco margen para impulsar a su hermana Rosalinda como gobernadora. Y es que sí, el tema es que ahí Adán Augusto pensaba impulsar a su hermana, pero con su reciente cupido que le ha hecho hasta sacar una jirafa de su estado para mandarlas a Juárez, Adán Augusto ha perdido completamente la razón y el piso y políticamente ha perdido mucho terreno en Tabasco. Esto lo han aprovechado estos grupos como el de Javier May, que se encontró un patrocinador perfecto, Andrés Manuel López Beltrán. ¿Para qué está poniendo Andy López Beltrán a Javier May en Tabasco? Sencillo. Se tardaría seis años Javier May gobernando Tabasco y durante esos seis años podría patrocinar la campaña política de Andrés Manuel López Beltrán. Javier May estaría entregando la gubernatura cuando Andy López Beltrán ya esté incluso puesto a prueba en las elecciones de julio del 2029. ¿Quién sabe de qué nivel son los planes y los negocios? Sería gobernador de Tabasco Javier May y estaría patrocinando la campaña del hijo de López Obrador para que en julio del 2029 Andy esté en la boleta y esté ganándole a quien esté gobernando. Por eso les es tan importante que sea alguien de la 4T quien gobierne a partir del 2024. Interesante. Depende de nosotros. Depende mucho de nosotros que esta bola de rufianes no se apropien más de este país. Depende mucho de nosotros. Bueno, pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Bastante interesante lo que se está moviendo. En otro momento vamos a ponerles, de verdad, en el próximo video, yo creo que mañana mismo, les voy a poner un adelanto de la investigación que se hizo sobre los negocios de Andy López Beltrán. Es importante no soltar ese tema. Es de verdad bastante importante. Voy a dejarles con un poquito del video la introducción y yo los veo en el siguiente capítulo de esta historia en la que López Obrador se preocupa por las empresas de Xochitl Galvez, pero se le olvida que las empresas de sus hijos tienen mucho para ser investigadas. Incluso en Estados Unidos sí los están investigando por tener paraísos fiscales en Delaware. Es una historia que ya se ha contado aquí con documentos, no solamente de oídos. Les dejo con un fragmento de la investigación que se hizo sobre la fábrica de chocolate y yo me despido. Vamos a estar muy atentos. De verdad, de nosotros depende que esta bola de desgraciados no se sigan apropiando el país. Y me preocupa mucho que los generales ya estén tomando decisiones políticas de quién debe de gobernar y quién debe de estar a cargo de las dependencias de gobierno. Una condición bastante peligrosa para este país. Y muchos murieron e entregaron su vida para que eso no ocurriera. En nombre de ellos hoy hay que hacer algo. Lo primero es estar informados y segundo, participar activamente para que la oposición se fortalezca. Y tercero, votar. Votar en las elecciones de este 2024 y darle una patada en el trasero a Morena. ¡Gracias!